Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Vamos a hablar de un alimento que posiblemente tenemos siempre en nuestra refri o en nuestras mesas. Y adivinen cuál es, rojito, fuente de carotenos, bueno, el tomate y todas, todas sus grandes virtudes. Porque es un alimento, pues, pues lo vemos, pero resulta que es muy, muy bueno. Bueno, resulta que este tiene el 94% de agua, pocas cantidades de carbohidratos, proteínas y grasas. Sí, pero ¿qué es lo que tiene muchísimo? Vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, B6, niacina y ácidos fólicos o folatos. También contiene una gran cantidad de minerales, como cuáles, bueno, potasio, magnesio, hierro y fósforo. Y resulta que además, pues tiene fibra soluble, que nos ayuda muchísimo a nivel gástrico, a nivel de digestión o a nivel de formación del bolo fecal. En el intestino. Entonces, pues, tiene muchísimos beneficios, por lo consiguiente, es importante tenerlo en nuestra mesa. Y además, ese color rojito intenso que tiene es gracias a un alimento que le mencioné anteriormente, que se llama el licopeno. Y es un grupo de los carotenoides. Entonces, ¿qué pasa con este alimento? ¿Cuál es ese poder magnífico que tiene? Que es un excelente antioxidante. Y si bien hemos hablado en otros programas que hacen los antioxidantes, estos vienen a disminuir la oxidación en nuestro cuerpo. Y la oxidación que genera podría ser un procursor de cáncer a nivel de, en cualquier órgano en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como un posible alimento que viene a combatir esa oxidación, que nos va a ayudar a evitar, pues, en algún momento alguna patología de estas. Entonces, ¿para qué es recomendado este alimento? Bueno, prevenir enfermedades, como ya les dije anteriormente, y el cáncer prostático, principalmente en hombres, cáncer de boca, estómago, esófago, colon y recto. Este licopeno, este antioxidante, pues, ayuda a todo esto. Ayuda a purificar la sangre. En casos como personas que padecen la gota, insuficiencia renal e intoxicaciones alimentarias, estimula las funciones del sistema inmune en nuestro cuerpo. Resulta que consumir el alimento fresco y crudo es mucho más importante antes de cocinarlo, porque se va a perder muchísimo, muchísimo de este nutriente. También, ¿cómo lo podemos utilizar? Agregarlo como ingrediente en salsas, en carnes, en jugos, en batidos, en ensaladas, en pastas, entre otras. Es un alimento muy versátil, así que lo podemos utilizar en muchísimas, muchísimas formas. La recomendación es consumir aproximadamente 4 unidades de 100 gramos a la semana, para tener una dosis apropiada del beta caroteno y de todos esos minerales y vitaminas que contienen. Es importante también recordar que hay personas en las cuales les puede generar alergias, así que, pues, pese a todos sus beneficios, hay una poca cantidad de personas que les da alergia, y entonces tener cuidadito, pero si no tenemos ningún problema en consumirlo, intentemos consumir esos 4 tomates a la semana para ayudarnos a que tengamos el aporte del licopeno y, pues, nos ayude en esos grandes beneficios que tiene para nuestra salud. Y nos vemos la próxima semana.